Música Se viene la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin Ya estamos en la etapa final Esta es la última temporada de la serie Por fin sabremos como terminará todo Me llama mucho la atención Cual será el desenlace de la historia Ya he hecho dos videos acerca de esta serie en el canal Dos análisis Uno de Levi y otro de Zeke Tenía bastante olvidada la serie Hoy me siento con bastantes ganas de hacer un análisis completo De Eren Llegar Claro, intentando hacerlo lo más completo posible Sin pasarme ningún detalle por alto Desde hace bastantes tiempos A Jimmy Sallama nos muestro a Eren Un chico que fue marcado para toda la vida Al momento que vio a su mamá ser devorada por un titán Esto generó un gran odio en él Y juraría matar a todos los titanes Al pasar de los años Se inició y se convirtió en soldado junto a sus amigos Mikasa y Armin Desde aquí en adelante ocurrirían bastantes cosas Pero esa no es la intención de este video Primeramente Esta es mi opinión personal Y este video lo hago en base a mis criterios Desde que terminó la tercera temporada El público ha quedado expectante Ya que se sabe todo acerca de los titanes Ahora es un turno de vengarse Por todo lo que sucedieron a manos del titán colosal y acorazado Normalmente no hago este tipo de videos en el canal Ya que mi canal está enfocado en One Piece Pero de vez en cuando subiré uno de alguna otra serie Si solo te gusta Shingeki no Kyojin No hace falta que te suscribas al canal Ahora por nuevo estudio animación La serie tendrá algunos cambios Esperemos que no repercutan desmejorando la serie Te recomiendo ver el video hasta el final Está muy interesante Te invito a que te relajes Busque tu botana favorita y utilices audífonos Para una mejor apreciación Sin más que decir Empecemos con el video Eren es hijo de Grisha y Karla Yegar Su medio hermano es Eke Y tiene una hermana de adopción que es Mikasa Ya desde niño poseía el poder del titán de ataque y el fundador En realidad no sabía nada acerca de su poder Cuando los titanes rompieron las murallas Vio a su mamá ser devorada frente a sus ojos Hecho que lo marcó para toda su vida Debido a esto decidió enlistarse Y acabar con todos los titanes Para hacer el análisis de la forma más completa Quiero enfocarme en puntos como su apariencia Personalidad, habilidades, armas Su forma de titán y curiosidades Hablaré un poco sobre la cuarta temporada Pero no profundizaré mucho Muy bien, vamos con su apariencia Eren es de mediana altura Y con un físico promedio Siempre se viste con su uniforme Su cabello es marrón Sus ojos son grandes y redondos De color azul verdoso Su piel es un poco morena Pero no tanto En la cuarta temporada Nos mostrarán con una gran cabellera Larga y facciones más masculinas Incluso para hacer mejor su infiltración Se cortará una pierna Fijiendo ser un herido de guerra Su apariencia como titán Es bastante curiosa Con el pelo que le llega al mentón Los ojos alargados Y una expresión de siempre Querer luchar Sus facciones son muy putiagudas Y los dientes parecen dagas Parecidos a los de los tiburones A diferencia de los otros titanes Tiene un buen físico Y una piel que los recubre Muy bien Hablemos sobre su personalidad Eren es muy impulsivo y testarudo Dos atributos que aumentan su determinación De quererle erradicar a los titanes Y proteger la humanidad A pesar de ser marcado desde su niñez Debe cargar con todo el peso De ser la única esperanza para la humanidad Eren se interesa mucho en sus compañeros Ya que no soporta perder a más personas En bastantes momentos Se le ha visto deprimido Ya que no quiere ser capaz de lograr su meta Y quiere que otro tome su lugar Cuando lucha Sus ganas lo vencen Y se enfrenta a sus enemigos Sin importar el resultado Su increíble agresividad en batalla Le ha permitido ganar sus enfrentamientos Este chico por si solo no lograría mucho Incluso siendo un titán Ya que depende de gran manera de sus compañeros Ahora que la guerra ha sido jurada Y el campo de batalla es Marley Se verá el increíble crecimiento de Eren Tomando el control del asunto Como todo un soldado Su personalidad cambió radicalmente Volviéndose free calculador No le importó transformarse en titán Y matar una cantidad increíble de personas Pero él está claro en su objetivo Y los sacrificios que debe hacer Para recuperar a Eldia La personalidad de Eren ha cambiado mucho Y esto es debido a todos los golpes Que le ha dado la vida Perdiendo a sus compañeros Y viéndose en la obligación De hacer cosas que no disfruta Hablemos acerca de sus habilidades En principio Eren no tenía muy buenas habilidades Pero con su determinación Se enfrascó en crecer Y mejora al de tal manera Que pudiera enfrentar a los titanes Logró manejar el equipo de maniobras Aunque tuvo inconvenientes Ya que el suyo estaba dañado Aprendió combate cuerpo a cuerpo Entrenado con Reiner Pero no fue hasta que Agni lo entrenó Que mejoró de gran manera en combate Venciendo oponentes humanos Con mucha facilidad Todo fue fruto de su duro entrenamiento militar Y las palizas que le propinó Agni Aunque claramente la habilidad Cuerpo a cuerpo de un humano Es inútil contra un titán Eren al transformarse Puede emplear sus técnicas de combate Transformándose en un difícil adversario Para cualquier titán cambiante En primera se fue derrotado Por el titán acorazado Pero luego de seguir perseverando Lo superó Ahora no es rival para Eren Ya con sus puños puede romper su armadura Se dará un enfrentamiento increíble Contra el titán martillo Ya estoy ansioso de verlo Con el nuevo estudio de animación Sin duda Hajime y Sayame es un genio Para crear peleas En increíbles contextos Que hacen que siempre sean recordadas Muy bien Pasemos a sus armas Eren es bastante hábil Con el equipo de maniobras Pero no lo suficiente Como Mikasa y Levi En cuanto a estrategia Es muy malo La mayoría de los planes Los elabora Armin O cuando estaba vivo Erwin Su mayor arma es su determinación Ya que se esfuerza de gran manera La mayor parte del tiempo Para proteger a sus seres queridos En su forma como titán Su mayor cualidad Es el endurecimiento O cristalización de su cuerpo Lo utiliza en sus puños Para dar ataques más contundentes Los utilizó contra el titán acorazado En Shiganshina Destruyendo la coraza De su cara De un solo golpe En cuanto a armas Creo que esto sería todo Su titán fue heredado Por su padre Ya que lo inyectó en un bosque Y permitió ser devorado Este titán Fue antes del búho En Marley En fin Ese titán simboliza la lucha Además al momento de llegar Grisha a las murallas Fue en busca del titán fundador Y lo devoró En resumidas cuentas Eren cuenta con el poder De dos titanes cambiantes Pero un momento En la primera batalla En Marley Eren se enfrentó A una mujer de la familia Tybart Pero esta Transformada en un titán cambiante Conocido como el titán martillo Que sin duda Tiene un gran diseño Y bastantes habilidades increíbles Eren se enfrentó a ella Y terminó derrotándola Luego utilizó a Galear Portador del titán mandíbula Para romper el cristal Que protegía a la mujer Y así terminó devorándola Muy cruelmente Sería muy interesante Si el anime Supera al manga En esta pelea Bueno Eso lo veremos pronto Hayimi Sallama Supo utilizar todos los recursos De la serie Para crear una secuencia De hechos Que envuelve todo De manera muy completa Teniendo relevancia Incluso hasta los personajes Más secundarios Muy bien Hablemos de ciertas curiosidades El nombre de Eren Significa cazador santo Su nombre es de origen turco Y significa santo El apellido es muy similar A una palabra alemana Yegar Que significa cazador A Eren lo conocían Por sus constantes peleas Con los matones locales Según Hange Eren nunca podrá hablar De su forma de titán Ya que su boca No está estructurada Para producir palabras Un dato más que curioso Es que Haji Misayama En principio Quería hacer que Eren Supiera de sus poderes Desde el principio Pero al final Descarto la idea El nuevo trailer De la temporada 4 Nos mostró Muchísimos spoilers A los que no son Lectores del manga La animación Se ve muy bien Trabajada Pero una cosa Es el trailer Y otra la serie Cuando sea mostrada Va a rivalizar Va a rivalizar Con la antigua animación El estudio Mappa Tiene que hacer Las cosas muy bien Ahora en la temporada Final habrá inclusión De nuevos personajes Como los nuevos portadores De los titanes cambiantes Y se hablará acerca De muchos huecos Que aún posee la serie Para este momento Ya que se aproxima El final Y quieren hacerlo De la mejor manera posible Sin duda Shingeki no Kyojin Se han convertido En una serie Que ha marcado referencia En varios continentes Con su increíble historia Y peleas super épicas Normalmente no subo videos De esta serie Así que si eres fanático Solo de Shingeki no Kyojin No es necesario Que te suscribas al canal Ahora si la cosa Se pone interesante Ya que todo el misterio Fue revelado Y es ser tú Uno de las personas De las murallas Ya tengo ansias De ver la animación Si te gustó el video Me gustaría que me les daras A ver con un like Y un comentario Ya que me animas A subir más videos Ya hice los análisis De Seke y Levi De forma muy completa Te dejaré los links En la descripción Para que puedas verlos luego Están muy interesantes Gracias por llegarte a esta parte Déjame en los comentarios Que otro análisis Te gustaría para hacerlo a futuro Si te gustó el video Me gustaría que me les daras A ver debajo en los comentarios Déjame un buen like Ya que me animas A subir más videos De Shingeki no Kyojin Suscríbete Para no perderte En mis próximos videos Gracias por llegarte a esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima BIECE Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil